muy buena gente qué tal bienvenidos a este vídeo bueno me encuentro en la ruta 1 departamento de san jose hoy vamos a hacer la ruta 3 desde acá desde el empalme con la 1 hasta la ciudad de trinidad vamos a hacer ese recorrido que es uno de los que no está en la ruta 3 en el canal acá tomamos la ruta nacional uruguaya número 3 se podría decir que nace en este punto aunque cuenta con el kilometraje de la 1 o sea lo que suma la 1 de montevideo hasta el empalme con la 3 el kilometraje que sigue hacia el norte del país nosotros vamos a hacer esta trinidad después tenemos un vídeo si no me equivoco de trinidad de jun y otro de jun a quebracho por esta ruta estamos en septiembre de 2022 para que tengan en cuenta el estado de la ruta que se ve impecable verdad por lo menos en esta parte inicial esta zona parece estar esta zona parece estar doblada estamos en el kilómetro 70 en la ruta 3 son pasadas las 7 de la mañana 7 y 20 para ser más precisos y bueno esta es la zona de Villa María Villa María no hay que confundirlo con la ciudad en la provincia de Córdoba la ciudad de Villa María departamento de San José Uruguay acá tenemos un radar de medición no hay que confundirlo para lo que se acondicionó es lento de municipio aquí tenemos una ciudad de Córdoba nosotras tiene que estar estátando en la zona de Villanueva de Villanueva por encima en la ciudad de Villanueva con el marco aquí en la ciudad aquí tengo lo que justamente Y bueno, seguimos con la ruta 3 Hasta Trinidad Departamento de Flores Importante comentar que No tenía recuerdo Yo que este tramo de la ruta Tenía doble vía Evidentemente la vía izquierda Si no me equivoco es totalmente nueva Están haciendo Doble vía A esta parte Calculo que irá hasta la ciudad de San José Era doble vía Pero un punto a destacar Que este tramo tenga Tenga doble vía No son muchas las doble vías en Uruguay Y bueno, me llamó la atención eso Bueno gente, estamos en la ciudad de San José Vamos a atravesar la ciudad Por la ruta 3 Ahí tenemos un ônibus de cita Una empresa muy conocida en la zona A la gente de San José A la gente de San José se le dice Maragato Tanto A los del departamento Como a los de la ciudad de San José Aunque creo que más a los de la ciudad Ya sería demasiado generalizar Maragato Para todo el Departamento Pero no debe faltar Quien lo Lo crea y lo haga así Maragato 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 Bueno, de esta forma vamos saliendo De la ciudad de San José Si el carter nos indica que La ruta 3 hacia Trinidad Es el derecho Y la 11 hacia Santa Lucía y el Esté Está hacia la derecha El cielo se presenta cubierto Como pueden ver Y bueno, de esta forma vamos saliendo De la ciudad de San José Y adentrándonos nuevamente En la zona rural De la ruta 3 Tenemos un cartel indicativo acá Que nos dice que Salto está a 3, 87 Trinidad a 90 Y Paisandú A 272 Todas estas localidades Están por esta misma ruta La ruta 3 Y ya está a 3, 87 Y ya está a 3, 87 Y ya está a 3, 87 ¡Gracias por ver! 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 Gente, con esta hermosa vista estamos entrando a la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, en Uruguay. Y con eso vamos a ir finalizando el video. Acá tenemos la ruta que va a Cardona. Ojalá pronto podamos filmar algo de la ruta 2. Me gustaría hacer mención a la gente de Boston River, equipo de primera división del fútbol uruguayo, que decidió ser local siendo un equipo de Montevideo, acá en la ciudad de Trinidad. Y eso trae el fútbol del primer nivel de nuestro país al interior. Porque los cuadros tienen que venir a jugar acá cuando Boston River juega de local. Creo que está jugando casi todos los partidos acá en la Trinidad de local. Quizás hay alguna excepción, pero por un general lo juega todo. Y eso es muy importante, ya que el campeonato uruguayo está muy centrado en Montevideo. Si bien está Deportivo Maldonado, Cerro Largo, Plaza Colonia. Es importante que otros equipos también quieran jugar en el interior y marquen su localía en alguna ciudad del interior. Me acuerdo que Sudamérica lo hizo. En San José, por donde pasamos en este video. Creo que años atrás lo había hecho en otras ciudades. Pero lo más reciente, si no me equivoco, fue en San José. Y bueno, el tanque también. El tanque Cinsley cuando estaba en primera jugaba en la ciudad de Florida. Por lo menos tenía marcada la localía ahí. Y eso es muy importante para el fútbol uruguayo. Estamos en la ciudad de Trinidad. Seguramente pronto veamos la bandera que siempre flamea del departamento de flores. Vamos a hacer este video hasta ahí. Si les gustó lo que vieron, lo que hago en el canal, los invito a que se suscriban. Que le den like, comenten lo que quieran comentar. Y bueno, ya se empieza a ver la bandera del departamento de flores flameando. Trinidad es la capital del departamento de flores, cabe destacar. Y bueno, de esta forma vamos por finalizado este video. Espero que estén bien y que les haya gustado.